Hola, te saluda Julián Gómez, aquí es de Medellín. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema importantísimo, el tema de la capacitación y las herramientas. Este es el tip número 9 y número 10 de multinivel, de cómo elegir una empresa multinivel. Bueno, fíjate, el tip número 9 es, fíjate cómo, qué herramientas utilice, fíjate qué herramientas tecnológicas, sobre todo, utilizan para apalancarse, es decir, como CRM, back office, apps, todo este tipo de cosas, herramientas en internet, herramientas para utilizar, para dar las presentaciones, videos, audios, todo este tipo de herramientas, que son duplicables en realidad, porque las personas no son duplicables, pero los sistemas sí, entonces que hagan parte de un sistema, obviamente. Revisa el sistema que tienen de capacitación, el sistema de eventos, el sistema, bueno, todos los sistemas y, obviamente, normalmente las herramientas hacen parte del sistema, son parte fundamental del sistema, entonces revisa eso. Es importante que sean accesibles a la gente, que no le tengan coros, que la empresa sea la que provea eso, y no que tengas tú, por ejemplo, puedes tú invertir en esas herramientas, en herramientas más avanzadas, pero para que sea duplicable, tienes que pensar que la gente arranca con poco capital, entonces que entre menos tenga que invertir la gente en herramientas, al comienzo, mucho mejor, entonces entre más de la empresa, mucho mejor. Ese es el noveno tip. Y el décimo es la lectura, el hábito de la lectura, bien importante. Cuando yo estaba en multinivel, hace unos cinco años, cinco o seis años, a mí me gustaba leer, porque era una persona que venía de la universidad y de leer muchas cosas, pero me tocó cambiar los hábitos de lectura, es decir, leer primero más tiempo, otro tipo de lecturas, lecturas de finanzas personales, de desarrollo personal, eso es bien importante. Si no te gusta leer, debes aprender a leer, porque las personas exitosas y los empresarios exitosos, la mayoría, si no digo todos, leen. Es decir, que es un hábito muy bueno cambiar las horas de televisión, las horas de Facebook y redes sociales por la lectura. Y otra cosa es que si no te queda mucho tiempo, o si no te rinde leer, también hay unos audiolibros muy buenos en el mercado, audiolibros gratis en YouTube, en Internet, que puedes ir escuchando mientras estás en tu carro, en la moto, en el transporte público, o mientras estás haciendo otra cosa. Entonces, es bien importante que tengas en cuenta estos dos tips. Uno, las herramientas que utiliza la empresa, y dos, la lectura, los hábitos de lectura, eso ya depende más de ti. Normalmente las empresas no promocionan, no promocionan ningún tipo de libro, pero sí lo recomiendan. Entonces, ya depende de ti que puedas comprar libros, ya sean en papel o digitales como en Amazon. Bueno, hasta aquí este video, nos vemos en nuestro próximo video. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en la fanpage, dale me gusta, Julián Gómez Marketer, y en el canal de YouTube. Nos vemos pronto. Chao.